Con la pelea de Saúl El Canelo Álvarez en contra de Jeremy Charlo, ya a la vuelta de la esquina, vamos a recordar y analizar los grandes combates entre mexicanos y estadounidenses. Ahora quiero ver quién levanta la mano para comenzar con este tema. Pues es la historia, ¿no? Yo digo que este es el clásico del boxeo mundial, porque son los países que han tenido más campeones del mundo, son los países potencia en el boxeo profesional, ¿no? De todos los tiempos. Y ahora, pues el récord marca que son 268 peleas de campeonato mundial mexicanos contra estadounidenses. México tiene 127 victorias, Estados Unidos tiene 130, ¿no? Por ahí había un debate de un par de peleas que no fueron decisión, pero que al final fueron victoria para Estados Unidos. Por eso Estados Unidos supera hoy a México, ¿no? Con 130 sobre 127. Pero los mexicanos han ganado más veces por knockout. Son 68 knockouts de mexicanos por 64 knockouts. Brian Viloria es el verdugo de los peleadores mexicanos, ¿no? Es el boxeador que le ganó a más mexicanos en peleas de campeonato mundial. Nueve victorias frente a ocho rivales distintos, luego Michael Carvajal. Y de los mexicanos, Julio César Chávez le ganó a 13, ganó 13 peleas de campeonato mundial contra estadounidenses, 11 diferentes rivales, ¿no? Porque le ganó dos veces a Roger Mayweather, dos veces a Meldrick Taylor, ¿no? Fueron 13 victorias frente a 11 rivales, y aquí mi compañero y amigo Marco Antonio Barrera es el segundo más ganador frente a norteamericanos, verdugo de norteamericanos. Marco Antonio le ganó a siete, ganó siete peleas frente a seis diferentes rivales. Este es el clásico, Marco, del boxeo, ¿no? El verdadero clásico del boxeo mundial, México contra Estados Unidos. Sin duda alguna, Lalo, mi respeto. La biblia del boxeo mundial y nacional, fíjate que no tenía esos datos, no sabía realmente cómo estábamos en las estadísticas, pero uno como boxeador por lo regular, peleas con un boxeador mexicano y como que es demostrar quién es lo mejor en tu tierra, pero pelear con un estadounidense es como una carrera pura sangre, ¿no? El boxeador americano siempre ha sido muy controlado, siempre ha sido muy apoyado, siempre ha dio toda la tecnología a su alcance, y el mexicano, pues no, prácticamente somos un caballo normal contra pura sangre. Entonces, ganarles a ellos para nosotros creo que era muy significativo. A ver, pues no sabía que había hecho siete peleas, siete bolseros mexicanos, siete peleadores estadounidenses, y pues sí, yo creo que es la mejor baraja que podemos tener uno como extranjero, pero en Estados Unidos sí, que nos levanten la mano ante aquellos de aquel lado. Y normalmente se les gana a los estadounidenses en Estados Unidos, ¿no? En el caso particular de Marco Antonio Barrera, Marco Antonio Barrera le ganó a Frankie Toledo, le ganó a Eddie Croft, le ganó a Kennedy McKinney, a Jesse Benavides, a Jesse Magaña, y le ganó dos veces a Rocky Juárez, ¿no? Un peleador durísimo de origen mexicano, pero nacido en los Estados Unidos. Y en el caso de Chávez, imagínate, trece victorias de Chávez, por eso Chávez siempre dice, creo que soy el mexicano más querido en Estados Unidos, porque le das la satisfacción a estos millones y millones de mexicanos, o hijos de mexicanos que viven del otro lado del río Bravo, de ganarle a los estadounidenses, ¿no? Por eso, no tengo duda, este es el gran clásico del boxeo mundial, México contra Estados Unidos. Bueno, Lalo, estos combates, obviamente tú sabrás más que yo, comenzaron entre mexicanos y americanos en el año 1933, cuando José Pérez Flores enfrentó a Johnny Yadick por el título Whale Jr. o superligero en la ciudad de Nueva Orleans. Y ahora, 268 peleas después, Estados Unidos lleva la ventaja 130 a 127 de México con ocho empates. Mi pregunta es, a pesar de estos números, ¿ustedes creen que México a nivel de técnica boxística supere a Estados Unidos? Pues son diferentes técnicas, ¿no? Y Marco lo sabe muy bien, ¿no? Son diferentes técnicas, los estadounidenses tienen su estilo, ¿no? Algunos son elusivos, rápidos, como Mayweather, por ejemplo, Lonnie Smith, ¿no? Me acuerdo, Mohamed Ali, grandes campeones, ¿no? Que han tenido en Estados Unidos. Y el estilo mexicano es diferente, es combativo de buscar la pelea en corto. Y sí, esa fue la primera pelea de campeonato mundial, esa que mencionas, que significó el primer título de un mexicano a nivel mundial, José Pérez Flores, al que llamaban Batlin Shaw, este peleador del estado de Tamaulipas, que fue el primer campeón mundial mexicano. Y un dato muy bueno, mi querido Marco, es que mexicanos y estadounidenses se han enfrentado en peleas de campeonato mundial en 15 divisiones. Peso completo en 15, solamente en dos no. En peso crucero y en peso mínimo. Pues veremos si Canelo se acerca para el empate, ¿no? En esta gran rivalidad. Gracias por sintonizar Provox TV aquí en YouTube. Y por favor, suscríbase, dele like y comente en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y todas las plataformas de redes sociales. Provox TV, tu canal de boxeo. Ya saben, descarga la aplicación para que veas eventos en vivos y tengas lo mejor en el arte de Cristiana. Gracias por ver el video.